Un verdadero problema social se estaría presentando en Ocaña debido a la nueva metodología del CISBEN. Miles de ocañeros subieron de nivel por lo que están quedando por fuera de los programas sociales como Familias en Acción, Jóvenes en Acción, Adulto Mayor y Régimen Subsidiado en Salud. En los próximos días se conocerá un listado de 1.500 familias que serían retiradas de Familias en Acción y por lo menos 1.200 abuelos del programa del Adulto Mayor. En la actualidad, más de 1.800 solicitudes de encuestas en el CISBEN están represadas y esta dependencia no tiene la capacidad de realizarlas debido a la falta de personal.